Amigos de Movimiento GT, tenemos contundente mensaje del diputado Cristian Álvarez desde el Congreso de Guatemala, donde están los diputados, afirma. Muchos diputados no se presentan a trabajar, pero cobran miles y miles de quexales en sus salarios. Juzgue usted vecinos el actuar de estos diputados. Sin más que decir, veamos que analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Buenos días, guatemaltecos, buenos días, guatemaltecas, vecinos de esta ciudad. A las 10 venimos a la sesión, son las 11 y media y se marcaron 17 diputados. Hasta ahorita está viniendo un diputado, me imagino que solo vendrá justamente a cerrar la sesión, pero vea, una hora y media después, el pleno vacío. De verdad que si no asumimos, o los diputados no asumen, la responsabilidad de venir y de marcarse, de trabajar, de interpelar, de fiscalizar. Dígame, vecino guatemalteco, cómo se mejora, cómo se progresa, cómo se avanza, si no se llega a trabajar. Te eligen para asistir al pleno, para presentar iniciativas de ley, para intermediar, para fiscalizar. Y aquí no hay nadie. 17 se marcaron hoy, 17. Yo les quiero contar exactamente qué es lo que pasa hoy y por qué usted ve, me voy a acercar acá, 17 diputados marcados. Está claro que este congreso, digamos, en este periodo, ya se habían puesto de acuerdo los diputados para no llevar a cabo las interpelaciones. Ese tema de las interpelaciones, bueno, ya sabíamos que no iban a existir, pero el problema o lo que termina pasando es que si se juntan 41 diputados, se puede abrir la sesión. Si usted abre la sesión, le genera ausencia a los 120 que no llegaron. Y lo que descubrieron ellos o lo que aplicaron es que nunca hayan 40 diputados justamente para cerrar la sesión automáticamente y que no te cuente como ausencia. Es decir, un diputado que no vino a ninguna sesión los días jueves, pero sí vino a la de los miércoles, va a tener 100% de asistencia. Va a poder llegar con usted a su distrito a decirle, yo sí vine todos los días, aquí tengo 100% de asistencia. Esa es la trampa que surge cuando no se abre la sesión. Interesante sería pedir una lista de asistencia de quienes vienen los jueves, se marcan y si tenemos un 100% de asistencia real, no ese que les digo hecho con trampa. Yo estoy convencido, vecinos, que se progresa cuando se trabaja, se progresa cuando se ahorra, se hace uno nombre cuando, pues hace las cosas bien y cumple con sus obligaciones. Pero, si nadie viene a trabajar, si no se abren las sesiones, yo la verdad es que la pregunta es, sin venir a trabajar, ¿a quién le pagan si no vienen a trabajar? Bueno, vecino, vea usted un jueves más, en el cual no hay sesión, no hay diputados, pero, como siempre, sabemos o sí, y tengo muy claro lo que hay que hacer, lo importante de venir aquí al pleno, de opinar, de votar a favor, en contra, de defender las distintas posturas que podamos asumir, explicarle a usted el por qué sí, el por qué no de un voto. Eso para mí es fundamental, no lo he hecho este año, lo he hecho desde el principio, muy, muy, muy pocas y contadas ausencias, más años o semestres, que es como se mide aquí las sesiones, con 100% de asistencia, pero creo que hay muchos temas que discutir, muchos problemas que tocar y fundamental estar en el lugar de trabajo para esto. Si usted ve hoy a su diputado, pregúntele por qué no llegó a trabajar, si usted ve hoy a su diputado en su distrito, haciendo campaña, en lugar de estar en el perro, pregúntele, y sobre todo preguntémonos, sinceramente, si se vale, si se vale, que te paguen sin venir a trabajar, si se vale ostentar este cargo tan alto, tan lindo, tan digno de contar con su confianza, usted la plantea en las elecciones, si se vale echar por la borda esa confianza que usted nos dio a 160 diputados, no viniendo a trabajar. Para mí no se vale, para mí hay que estar aquí, y pues aquí estamos, y creo que más tarde le compartiré un video para que vea que no es la primera vez ni la única vez que hemos exigido asistencia, que nos hemos preocupado por este tema. Tengo un video que hice hace un año y medio o doce, hablando aquí en el Pleno, donde justamente hablamos de la importancia de estar acá. Pero, bueno, un productivo día, ya veo que aquí el día no es productivo por la falta de diputados, pero trataremos de hacer otras cosas, y en unos minutos iré a presentar una iniciativa de ley, acompáñenme, nos vemos en pocos minutos. Que Dios me lo bendiga, que esté muy bien, que ya haya salido de muchos pendientes, que se sienta que su mañana va muy productiva, y no sea como estos colegas que no vienen a trabajar, no sea de esos diputados ausentes, llegue a trabajar. Dios me lo bendiga. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos, recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros, nos vemos en el siguiente video, adiós.